¿Arriba el café pelú? Sí, está bastante bueno ¿Cómo estuvo el barbecue? ¿Qué tal el asado... ...yanky? Digamos que... ...los cortes son distintos ¡Mira cómo le decíamos, bruvia! ¡Mira cómo le decíamos, bruvia! ¡Guau! Le sale tipo... ...sintetizadora a ese día No sé, estaba medio raro, pero no estaba feo La carne estaba tierna Y la costilla que quedó para después, digamos, que sobró y la comemos a la noche, estaba buenísima ¿Qué más hicieron en la casa de Kim? La casa de Kim? Además de comer barbecue Y... Cortaron el pasto Tocamos los instrumentos, cortamos el pasto e... ...señado Jaca de Quintana ¡Tocamos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.